Hola amigos de Guatemala, seguimos atentando desde acá de Rusia, donde ya estuvimos en un partido para ver cómo lo viven los argentinos. Ya vimos cómo lo sufrieron los alemanes y estuvimos en una auténtica fiesta mexicana. Y hoy, gracias a Van Trapp, veremos cómo lo viven los brasileños y cómo se salvea en Rusia 2018. ¡Vamos, vamos para stirring en Rusia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!